Hoy toca mi paso por Creativa Barcelona Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a Canal Fimiki Como ya bien sabéis del vídeo del lunes, si no sabéis de qué os estoy hablando Este lunes publiqué un vídeo sobre las compritas que hice en Creativa Que si no lo habéis visto os lo dejaré aquí en la i para que podáis ver todas las compritas que yo hice sobre esta feria La semana pasada sobre el jueves, viernes, sábado y domingo se celebró en Barcelona una de las ferias más reconocidas en el mundo de las manualidades La Creativa Barcelona Como cada año yo estoy allí a pie de cañón para ver esa feria Fui el viernes así a modo de visitas y demás con mi pareja Nos fuimos dando una vuelta por el stand ya que es cuando había menos gente Fuimos a una hora tardecita, creo que a las 4 y media entramos en la feria Y nos fuimos sobre casi a las 7 y media, 7 y pico, casi 8 ya pasadas Os tengo que decir que la feria, bueno os voy a dejar que lo veáis por vosotras mismas Y después al final daré mi opinión de la feria Hola 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 Pues bueno chicas pues ya habéis visto un poquito Ya habéis visto un poquito de la feria porque este año no he grabado casi todo, a ver si ahora puedo porque ahora hay bastante poquita gente Así que voy a aprovechar y grabar así un poquito para que veáis en sí lo que hay y demás Os tengo que decir que este año la feria no me ha gustado mucho porque hay muy poquitas cositas de scrap Pero bueno Bueno voy a enseñaros un poquito de la feria para que veáis un poquito Vale, así que bueno iréis viendo en cámara rápida así, diferentes stands, saludar a gente y demás Gracias 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 este nombre, yo que ha empezado a hacer sellos a diseñar sueños, así que seguramente sonará bastante, que estuvo haciendo demos el jueves por la tarde, también hizo la presentación que no pude estar de sus sellos después, el viernes estuvo Ingrid de mis papeles de colores que no sé si la conoceréis, si conocéis Scrap Shoe seguramente sonará muchísimo porque siempre está por ahí hace talleres allí y la verdad es que es una artista también de los pies a la cabeza después, por la mañana estuve yo haciendo demos en el stand de Scrap Shoe que la verdad es que me encantó muchísimo no sabéis vosotros lo que me llegó a divertir yo haciendo las demos hubo un momento de mucha gente pero bueno, yo estaba muy relajada ahí pintando mis sellitos, haciendo mis páginas de Art Journal, me hizo muchísima ilusión que os pasarais a saludarme, la verdad es que me hizo mucha ilusión y la verdad es que la gente que me seguís ya me dices en plan, ¿qué estáis haciendo en este Stampin' Journal? y yo pues, oye pues mira así, pues venga hoy toca Stampin' Journal, la verdad es que me lo pasé súper bien y la verdad es que os tengo que decir las gracias a las que os pasasteis a raíz de esto, ¿vale? porque he visto que os habéis suscrito un montón así que si estáis viendo esto y no me conectéis de antes también muchísimas gracias pues, os voy a dejar aquí unas fotitos en sí de las fotitos que me han ido haciendo y demás para que podáis ver en sí cómo fue ese día, cómo fue ese momento y mis dos proyectos finales de este proyectito Art Journal que me moló tanto ¡Gracias! 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 Después por la tarde estuvo bien reprieto en el stand de Stashu que si no la conocéis seguro que sí, seguro que sí tiene un libro que la verdad es que es muy chulo que bueno, que yo os he dado en otros vídeos de mi diario artístico paso a paso y si no la conoceréis por eso ¿vale? que también estuvo pues la verdad es que hizo una preciosidad que bueno, yo no pude estar por ahí porque estuve en la exposición de Leti mirando cómo hacía la exposición de los papeles y demás y después me pillaron por banda para ir a tomar algo así que me lo perdí un poquito pero cuando después pasé al finalizar cuando ya me iba casi para casa pasé por el stand de Stashu y vi la joyita que dejó que os tengo que decir que me encantó y lo grabé para que pudierais verlo y yo también para recordarlo y después el domingo yo no fui el domingo pero tengo entendido que también repitió Dunaon haciendo también demostraciones y haciéndose, complementando así su art journal pues después de mi demo en Stashu por la tarde a las 4 de la tarde había organizado una quedada del club de Cimiki en el stand de Scrap a las 4, súper puntuales allí no lo dije por Youtube creo que lo dije en algún directo pero no profundice mucho más porque fue algo súper espontáneo de una semana para otra y la gracia es que preparé una insignia para que todas las chicas que fueran del club de Cimiki y que pudieran estar en creativa pues que llevaran Twixie la gente que llevaba insignia pues les regalaba un pequeño tag hecho por mí que ya sabéis las dificultades que tengo para hacer esas cosas porque no tengo tiempo pero bueno, me puse así como pude para preparar y preparé un total de 27 tags me han sobrado unos cuantos después al final del vídeo ya os contaré qué vamos a hacer con estos que me han sobrado fuimos súper puntuales a las 4 y nosotros nos hicimos la foto de rigor muy buenas chicas pues aquí estamos en creativa estamos haciendo así la quedada y bueno, la primera parada de la quedada es para ver la exposición aquí de Guillermo que bueno, ya que estoy aquí pues lo voy a grabar así también lo veis voy a hacer un corrido rápido para que veáis por aquí tenemos a una fanfimiki y por aquí tenemos muchas más pues iremos grabando, ¿vale? así pues vais viendo esto no sé cuánto grabaré porque es la primera vez que estoy grabando desde que llevo aquí en creativa que ya esta mañana he hecho demos y dedos pero bueno pues sale, nos vemos pues en un ratito bueno, buenas tardes no sé, se engaida pucheara, aramillo me la apropo, me la cospo una mica bueno, voy a hacer la presentación en castellano porque creo que igual como no soy escandalosa me ha cortado el rollo bueno, más presentaciones que una haga no me acabo de acostumbrar no lo escucháis bien que hago así vale buenas tardes voy a poner bozarón de chicarrona del norte venga buenas tardes voy a presentar la nueva colección de Navidad muchos ya la conocéis es posible otros no no sé está funcionando muy bien ha gustado mucho cosa que agradezco infinitamente porque cuando uno está diseñando y pensando en lo que le gusta a él hacerlo extensivo al resto de personas que practican la misma manualidad puede ser que llegues o que no o sea, que guste o que no siempre es lo mismo siempre existe la otra cara de la moneda y bueno pues os tengo que agradecer mucho la aceptación que ha tenido ¿no? la colección como bueno ya hicimos una anteriormente ahora se escucha perfecto ¿verdad? muy bien gracias técnico bueno pues la colección como la anterior que sacamos en marzo bueno consta de seis papeles de doble cara son papeles de un gramaje normal en lo que es en el scrap 180 gramos es un gramaje perfecto para trabajar si no le das mucha caña al guarreo a las artes mixed media y bueno y en general la colección guarda un poco de armonía siempre con los colores me encanta que combinen muy bien soy mucho de colores así alegres más dulces quizá más ñoños hay otras que dirán esta siempre está con el rosa con el mint con el tranquila está bien es correcto pero bueno la colección es esto sobre todo lo que os gusta mucho o al menos así me lo habéis comentado es que la colección venga acompañada de unos daikans de unas formas troqueladas que así ayudan bastante a hacer los proyectos y a jugar con ellos básicamente los papeles ya gustan pero bueno supongo que eso es un plus y no pueden faltar he pensado que esta segunda colección debería estar aparte de los papeles bueno he diseñado tres packs tres packs de sellos la colección es la misma la temática es navidad están en catalán en castellano y en francés luego lo he acompañado por unas chapitas que han sido todo un éxito han gustado muchísimo no pensaba que fuéramos a vender tantas es que es algo increíble y también las he hecho lo que estas las he hecho en castellano y en francés y finalmente para quien me ha preguntado y muy 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 mucho no he hecho este año no he hecho maderitas normalmente siempre acompaño todas las colecciones saco novedades en maderitas cortadas en láser diseños propios que están tallados con láser y este año no ha podido ser pero a cambio pues bueno hemos hecho unos stickers que van muy bien porque tienen una base transparente que puedes colocar encima de cualquier color en cualquier papel y queda muy bonito no se ve el fondo blanco sino que traspasa el color del papel en el que estás trabajando y al ser vinílicos pues bueno si lo aplicas en cualquier superficie pues son altamente resistentes porque los puedes mojar los puedes magrear de cualquier manera puedes trabajar con pasta de modelar al lado te proporcionan muchas facilidades a la hora de crear tus recuerdos tus scraps y bueno ahora os los vamos a enseñar no creo que tengáis dudas pero os vamos a enseñar la colección que creo que la que no lo conozca o la que la o él si no la conoce pues le puede gustar comenzamos por el papel de tarjetas de journaling he querido hacer unos diseños en tarjeta de journaling ideal para Project Life o ideal para hacer mini álbums o ideal para decorar páginas de álbums y además unos packs que vienen muy bien para también hacer bolsillos interiores para dedicar los trabajos o para lo que quieran en negro pues yo creo que la tipografía era tan bonita o sea quedó tan espectacular que no tuve que añadir más solo con decir que magia magic o magia en catalán el papel ya cobró sentido ¿no? creo que a mí este personalmente es otro de los que me gusta y y soy de las que combinaría este con este y me quedaría más ancha que la una si me encanta para complementar todos estos papeles pues siempre hay que hacer alguna cosita más y fueron los diecats la hoja de diecats os gusta mucho hay quien me dice oh no haces adhesivos y bueno básicamente los stickers os gustan para decorar pero lo que son los diecats nos dan más juego son más gruesos soportan más el ajetreo de nuestros craft que lo pongo aquí que lo pongo allí que lo quito por allá que le doy relieve o sea que en principio voy a tirar y voy a seguir apostando por ellos porque la colección anterior que la traigo aquí no sé si os sonará por ahí igual os suena por ahí no los los hicimos y y claro os gustaron muchísimo os gustaron mucho y bueno pues por qué no volver a apostar por ello entonces bueno pues volvemos a hacer diecats para ellos bueno pues estos stickers son una invención puedo hacer stickers de papel perfectamente pero quería hacer algo distinto son como si fuesen hasta transferencias rubons no sé si sabéis los rubons los rascarrasca sin llegar a ser eso los rascarrasca que llamamos son con una base vinílica son super extra slim son super finos es como tienen un efecto así segunda piel y bueno pues para decorar nuestras páginas o para las personas que no les gusta escribir porque hay personas que no en los álbumes o no le encanta su letra y dice yo no escribo nada pues bueno complementan muy bien y al ser todos así transparente va a ser transparente y en negro pues quedaba mejor también es que parece es que si lo viéreis en la mano de Lara no se nota es como una como una transferencia ¿cómo se llama? perdonadme que es que estoy mal de la voz entonces cuando hablo que raro siempre te acabas ronca decía que para los que no quieren hacerse un tattoo en plan original pues con las pedigatinas de Leti o no si 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 es lo más es lo que es la yoga va estas son las chapas que yo siempre digo que son los caramelitos del scrap es que son tan brillantes tan bonitas que bueno y cuando porque las hago yo cuando las tengo todas juntas así en grupito digo madre mía que mona es que quedan muy bonitas la verdad entonces estos packs ¿por qué dos? ahí está ya es que no tengo dedos ¿con 10 dedos? bueno la verdad es que bueno pues hice dos packs porque hay gente que tira más a rosas hay gente que tira más a azules o a verdes y pensé digo es que me gustan todos los diseños y no quiero hacer un mega pack porque a lo mejor hay unas que gustarán otras que no y entonces las dividí y creo que he acertado porque ya os digo y os lo volveré a decir lo que haga falta las estáis comprando que es algo impresionante esta con hobby sí esta tiene aplicaciones en dorado en foil dorado menos mal que me echa la manicura ahora que estoy aquí estoy ¿no? me voy a ver las uñas siempre la lleva perfecta se hace la loca pero es una pipi y bueno pues ahora ya no lo vamos a alargar más veréis los sellos de los que estoy muy contenta porque siguen siendo los packs el mismo tamaño el mismo precio todo igual lo único que son más gruesos he conseguido pues que pasaran de ser de 2,5 milímetros de grueso a 3,2 mucho más resistentes yo creo que estampan mucho mejor y ya estampaban bien los otros pero creo que ahora más incluso para aplicar con técnicas por ejemplo os pongo un ejemplo rápido y si no suena pues pero cuando haces un embossing con UTE con los polvos UTE que son muy gruesos puedes hacer un grabado con el mismo sello que hasta ahora solo se podía hacer con los de caucho bojando el sello con agua entonces tú aplicas el sello y haces un grabado en el UTE pues con estos se puede hacer ¿no? que era más complicado antes porque no tenían tanto perfil no estaban tan perfilados tan ahora con este grueso va fantástico bueno no sé hasta aquí la presentación de la colección de Navidad os agradezco que hayáis venido no pensaba que hubiese tantas personas había preparado un detalle que ¿dónde están los detalles? aquí os voy a explicar qué hemos pensado hacer porque no tengo para todos es que no sabíamos que seríais tantos no, no sé de verdad me imaginaba entonces vamos a hacer un sorteo va a ser un poco pesado porque vamos a fijaos lo que es el detallito lo puedes sacar ¿verdad? sí lo que es el detallito bueno pues para mí es algo que representa significativo es la postal ¿cómo ha sido eso más alto? ¿cómo ha sido más alto? ¡oh! lo he hecho con todo con todo el cariño porque quería agradeceros a quien vinieseis entonces pues hice una edición así limitada de chapas diferentes que no encontraréis en la tienda y ya está y hice los que pude ayer los hice ayer estoy muy contenta y muy agradecida porque es es bonito bueno y no estoy hormonando que lo sepáis a ver a las cosas como sean a todos los maridos sufridores de mujeres by yourself fantástico gracias chicos hasta el año que viene si los quieres yo fui tanto unas cuantas más fuimos las sortidas y nos tocó un detallito de Giyomua una postelita así como estáis viendo y también una chapita en la mar de chula que pone felices fiestas de su nueva colección y también aparte de que la parte del sorteo fue muy graciosa bueno en sí ya lo habréis visto como fue la exposición hubo de todo momento súper sentimental y después la parte del sorteo que no la grabé porque era ya muy larga y bueno la grabé porque estuvimos bastante rato sorteando me hizo mucha gracia ya que salió una chica ex fantania que mandó un saludo para las chicas del club de Fimiki y me hizo mucha gracia porque esta chica no la había visto y que normalmente cuando tal pues se acerca y se saludó y demás y no me sonaba mucho pues ahora no me acuerdo porque fue todo muy rápido pero bueno la chica esta por favor que me deje un comentario de que fuiste tú para así saber localizarte pues bueno chicas en sí ha sido esta mi creativa os voy a explicar un poquito mi opinión sobre creativa que me ha parecido mi creativa en sí mi creativa la verdad que otros años molaba más este año bueno como todos los años me lo he pasado bien haciendo las demos yendo por ahí con amigas yendo por ahí conocer gente saludar gente la verdad que me lo pasé súper bien pero claro que pasaba que en cantidad de stands yo no los vi tan que había tantos stands se ve que extremamente creativa está bajando muchísimo no hay tantos stands tipo de scrapbooking y demás y también muchos se les echan falta como decía antes de stands así extranjeros ya que bueno como es un sitio donde tienes que pagar para entrar normalmente quieres encontrar más stands y tenerlos todos reunidos para no hacer el típico viaje de pues me voy aquí después me voy aquí después me voy aquí la verdad es que para mi punto de vista para mí ha bajado bastante la calidad de creativa qué opináis vosotras ya sabéis que las que habéis sido creativa y tenéis una opinión distinta o igual ya sabéis que me podéis dejar por aquí abajo para yo saber vuestra opinión a ver si estáis conmigo o si estáis en contra mía pues chicos y chicas en sí este ha sido así mi paso por creativa que espero que os haya gustado he grabado otros años suelo grabar más este año he grabado súper poquito supongo que el sábado fui con mi pareja y con el trabajo estoy cansada después de las demos después estaré cansada otra vez porque estuve todo la mañana allí con las demos pero bueno he grabado un poquito para que podáis ver más o menos todas las creativas son similares así que bueno para que podáis ver al menos los stands que a mí me han gustado y hayáis visto mi vista ¿vale? mi... como he vivido yo creativa como os estaba diciendo antes las chicas que llevaban el distintivo del club de Fimiki podían conseguir un premio estos premios son estos aquí son unos mini tags como podéis ver chiquititos hechos por mí pintados por mí algunos son en modo estampados por ejemplo este de aquí ¿vale? que en sí para conseguirlo como he dicho tenían que llevar el distintivo entonces vamos a hacer algo similar como sé que muchas de vosotras no podéis ir a la feria y que sois muy del club de Fimiki vamos a hacer este sorteo solo para fans del club de Fimiki ¿qué significa esto? que si no estás en el club de Fimiki pues no podrás participar en este sorteo además vamos a complicarlo un poquito las chicas que estéis en el club de Fimiki es un requisito y el segundo requisito es que os tenéis que hacer una foto con el distintivo del grupo que puse de que soy del club de Fimiki os lo tenéis que imprimir os lo podéis hacer escrapeado lo podéis hacer como queráis ¿vale? lo podéis hacer como queráis solo tiene que llevar soy del club de Fimiki ese es el texto ¿vale? lo podéis imprimir tal cual lo podéis escrapear lo podéis hacer lo que queráis y lo podéis poner lo podéis poner por donde queráis impreso si aquí como una chica lo lleva aquí en modo guerrera bastante chulo aquí puesto tipo clip como veáis ¿vale? esta foto me la tenéis que enviar a mi correo que pondré info.fimiki.com y si puede ser en el asunto por favor ponedme que es el sorteo del club de Fimiki ¿vale? ahí me tenéis que poner la foto la foto no es precisamente que tengáis que salir vosotras pero podéis salir vuestros hijos vuestro nieto ¿vale? por ejemplo también pues vuestro perro una mascota lo que veáis ¿vale? pueden haber como seis ganadoras sé que muchas de vosotras también os gustaría ir ahí a Feria Creativa y seguramente notasteis como que jo para los de allí sí pero los otros no ¿vale? así que ya no hay excusa también tenéis la oportunidad para ganar uno de estos tags la mar de cookies pues bueno chicos y chicas repito otra vez que para ganar uno de estos tags tenéis que ser del club de Fimiki ese es el primer requisito y después me tenéis que mandar una foto con el instintivo que lo podréis encontrar en el grupo en el club de Fimiki impreso por donde queráis ¿vale? me lo tenéis que mandar a info arroba fimiki punto com y por último os tengo que enseñar la bolsita de este año de creativa que es esta de aquí rosita la mar de chula la verdad es que daban las de plástico de los años anteriores daban estas rosas súper chulas y también he visto de azules tengo que agradecer a Yolanda que me la consiguió y me la dio así que Yolanda muchísimas gracias pues bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que me lo he pasado muy bien en creativa tengo que dar las gracias a Scrapchoo por darme la oportunidad otra vez de hacer demos en el stand de Scrapchoo que me lo paso súper bien gracias a todas las chicas que habéis pasado por aquí que me habéis saludado que habéis dicho oh qué bonito a todas las nuevas suscriptoras como he dicho antes en el otro vídeo después de hacer las demos además he visto que os habéis suscrito un montón así que también muchísimas gracias y también muchísimas gracias a mis niñas del club de Fimiki que han venido a la feria que me han más saludado que me han dicho somos del club de Fimiki y también aquí a Chica Espontana que no me olvido de esa chica espontana que dijo un saludo para las chicas del club de Fimiki y bueno y que sepáis que nos vemos en otras ferias en los vídeos en los directos y en muchas partes más así que chicas y chicos muchísimas gracias si os ha gustado y sabéis darle a me gusta si me queréis dejar un comentario por aquí abajo pues me podéis dejar un comentario por abajo por ejemplo de que os ha parecido a vosotras creativa y si no os habéis suscrito ya y no queréis perderos ningún vídeo como este y muchos tantos más os recomiendo que os suscribáis pues bueno chicos y chicas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! Chau!